¡Muy gusto de estar con todos ustedes! En la pantalla de Directive Sports, la alfombra roja de lo que tendremos a continuación, la entrega del Balón de Oro de Directive Sports. Bueno, este es el escenario. En imagen, los presentadores de la ceremonia. La bienvenida para todos. Se va a elegir el mejor gol. La presencia de Pelé. La gran estrella del fútbol brasileño. Se va a elegir al mejor equipo también. Comenzarán a ingresar uno a uno. La gran estrella del fútbol brasileño. Gracias. 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 Gracias.